Manito se pasa conmigo de noche y de día Vela a la policía Por si acaso se nos guía, manito Agresivo Records, Almería Musical Amigo, ese que se pasa conmigo Por si acaso a mí me nebulean Él siempre se encuentra bien cerca No me van a ver debajo tierra Chaleco, esa es la que cuida mi alma Por eso me mantengo en la calma Amigos siempre me tienen en alta Arrancamos en alta Cuando apunta el focorote nunca falla Verdadero amigo, a la espalda no puñalas Cuidado con el dos cara, ese es el que engaña Cuando entro de repente todos se me faman Están guiados de Robin y ninguno llega a Obama Hasta tanto fantasmeos y cooperan con los guardias Se creen que son calles, tropezan con las rayas Y en el capo la novela te la apaga Siempre andamos juntos de la muerte, a mí me salva Te la buscas tú, se jodieron lo que falta La mano derecha, ese no relaja Te tira de lejito cabroncito y te revela Amigo, ese que se pasa conmigo Por si acaso a mí me nebulean Él siempre se encuentra bien cerca No me van a ver debajo tierra Chaleco Esa es la que cuida mi alma Por eso me mantengo a la calma Amigos siempre me tienen al tanto En la calle aprendí lo que es la guerra Y estoy ready pa' mociar si la puerta se me cierra I don't give a fuck, haz lo que tú quieras Si lo piensas en tu futuro, hay tu hueco en la tierra En mi bloque, mi familia son mis socios Lo que pa' ti es una esquina, pa' nosotros es un negocio Eres chotazo, contigo no me asocio Si la vida es una puta, pues la muerte es el divorcio Te pregunto qué carajo hiciste por mí Son muchos a tu lado, pero cuántos mueren por ti Amo el bloque, pero busco una salida Y son pocos a mi lado, pero por mirar la vida Manito se pasa conmigo de noche y de día Me da la policía Por si acaso se nos guía, manito Agresivo Records, Almería Musical Amigo, que sé que se pasa conmigo Por si acaso a mí me nebolean Que siempre se encuentra bien cerca No me van a ver debajo tierra Chaleco, que es a la que cuida mi alma Por eso me mantengo en la calma Amigos siempre me tienen al tanto Ajá Flaccovelli El Cocorote K El Agresivo Yadiel Agresivo Records Beachy Man Boston, St. Dark SPG SPG SPG